¡Suscríbete al canal! De todo tenemos, a todo le hacemos, nunca nos rajamos, somos mexicanos, cámara miñero, nadie nos pueda ganar De todo tenemos, a todo le hacemos, nunca nos rajamos, somos mexicanos, cámara miñero, nadie nos pueda ganar Pies sobre el suelo, conozco mi terreno, aquí no estás perdido, solo mantente sereno Por todo el mapa, guerreros y guerreras, resolvemos todo, le hacemos como quieras No hay mala suerte, aquí se celebra la muerte, pulque y el tequila, pa' ponerte cuete Aquí han nacido los mejores peleadores, es José Alfredo, si hablas de compositores Virgen de Guadalupe, la más bella de las flores, Jorge Negrete, pa' conquistar corazones Pa' una cascarita tenemos jugadores, los mejores, mariachis pa' que llores, siempre seremos, los hijos del maíz Por México yo muero, es donde nació la raíz, vamos al punto, claro y al grano, orgulloso de mi tierra como usted, mi paisano De todo tenemos, a todo le hacemos, nunca nos rajamos, somos mexicanos, cámara miñero, nadie nos pueda ganar De todo tenemos, a todo le hacemos, nunca nos rajamos, somos mexicanos, cámara miñero, nadie nos pueda ganar No es por nada, pero si es por todo, no importa el lugar donde sea me acomodo Aviéntame tierra, te devuelvo lodo, alma es la marca, escríbeme apodo Compas, carnales, paisanos y todos, la banda me hace el paro, si no le atoro solo Me ven en la calle y me gritan, es todo De todo tenemos, a todo le hacemos, larga es la lista, mejor comencemos Pintores, boxeadores, escritores, comediantes, cantiflas, capulina, pancho, plata y no manches Salvador Sánchez, Julio César Chávez, el ratón Macías, Rubén Olivares Buenos pa' la chamba, nos gusta la parranda, ponme en un desierto y te construyo una ciudad Órale mi chavo, no hay quien nos pueda ganar De todo tenemos, a todo le hacemos, nunca nos rajamos, somos mexicanos Cámara miñero, no hay quien nos pueda ganar De todo tenemos, a todo le hacemos, nunca nos rajamos, somos mexicanos Cámara miñero, no hay quien nos pueda ganar Esta es la nación, que ama a su gente, el sol le da calor Y él lo da a la gente, siempre de frente, enfrentando su dolor Es el sentimiento donde nace su folclor Con esta ropa, yo no divido a nadie, solo quiero mencionar de mi patria sus detalles Toma las llaves, eres bienvenido, si mueres por tu patria, compa estoy contigo Boxeadores, sos campeones, los pintores, sos mejores, los mariachis, pa' que llores Jugadores, goleadores Boxeadores, sos campeones, los pintores, sos mejores Los mariachis, pa' que llores Jugadores, goleadores De todo tenemos, a todo le hacemos Jugadores, jugadores, rojas, somos mexicanos Cámara miñero, no hay quien nos pueda ganar De todo tenemos, a todo le hacemos Jugadores, 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 rojas, somos mexicanos Cámara miñero, no hay quien nos pueda ganar De todo tenemos De todo tenemos Quinto sol De todo tenemos Quinto sol De todo tenemos Cámara, miñero, no hay quien nos pueda ganar Gracias por ver el video